Y para cerrar la semana le muestro este video. Este fue grabado en la calle Zacatepetl de la colonia Florida en Ciudad Azteca, Estado de México. El reloj en el video marca las 5 de la mañana con 4 minutos. Dos personas llegan a bordo de un automóvil compacto color blanco. Lo va a ver usted en este momento. Se detienen frente a un coche estacionado y apagan las luces. El conductor del auto blanco baja y se acerca al cofre del otro vehículo. Bueno, justo cuando va a abrirlo pasan por la calle dos personas a bordo de un, pues qué, como triciclo. Por lo que el hombre regresa al auto. Minutitos después, segunditos después baja de nuevo junto con un cómplice. Ahora sí abre el cofre del otro coche y le saca la batería. El robo lo realizan, pues le diría en minutos, pero la realidad es que ni siquiera son eso. Son segundos y después se van sin que nadie se entere de lo ocurrido. Excepto nosotros ahora que lo estamos viendo. El video fue subido a las redes sociales y algunos usuarios comentan que los robos se dan muy frecuentemente en las calles de esa zona, con el mismo modus operandi y ante la ausencia de patrullajes de policía u otro tipo de corporación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!